Música Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal pero ser chileno El día de hoy les traigo un video sobre las opciones de reemplazo para los nobles Norrop F5 e FDI III Que ha operado la FACH por más de 4 décadas, espero que les guste Para comenzar haremos un breve repaso sobre lo que ha sido la vida operacional de los F5 en la Fuerza Aérea de Chile La FACH decide la adquisición de estos cazabombarderos a inicios de la década de los 70 Para dar así el paso a la aviación supersónica Por aquel entonces el principal avión de combate que equipaba la FACH eran los recientemente adquiridos Hawker Hunter Además de algunos viejos P-80, AT-33 y los pocos Vampire que quedaban en servicio En un primer momento los F5 fueron negados a Chile Ya que desde 1970 a 1973 estaba en el país el presidente socialista Salvador Allende Gossens Que no era afín a los intereses norteamericanos Tras su derrocamiento en el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 Las puertas abrieron otra vez a los F5 Iniciándose así su adquisición en 1974 Y llegando las primeras unidades al país el 26 de julio de 1976 En total fueron 18 unidades adquiridas 15 F5E monoplazas y 3 F5F biplazas Durante su vida operativa han marcado varios hitos Como ser el primer avión supersónico del país El primero en incorporar un radar especializado en combate aire a aire Y los primeros cazas con capacidad de lanzar misiles En su caso el Sidewinder Dentro de sus operaciones destacadas podemos mencionar el valioso aporte a la distracción Que prestaron en el difícil año de 1978 Cuando se estuvo a la puerta de un conflicto bélico con Argentina de gran magnitud También podemos mencionar la operación Manutamay Cuando por primera vez aviones de combate de Chile llegan a la isla de Pascua Siendo abastecidos por el KC-707 Aila Por cierto también es importante mencionar sus operaciones en ejercicios internacionales Tales como la operación Cielo Azul en 1989 Red Flag 1998 Los ejercicios Cruzex 2008 Además de los ejercicios Alitre 2004, 2009 y 2014 Durante su vida operativa se ha modernizado varias veces La principal comienza en 1993 Y trató de varios cambios en su electrónica y armamento Tales como el nuevo radar ELTA ELM-2032 En sustitución del APQ-159 Nuevos misiles Python-13, Python-4 Estos últimos guiados por el casco Dash del piloto Incorporación de pantalla multifunción Entre otras mejoras Naciendo así el F-5 Tigre III Posteriormente a estas mejoras Serían incorporadas una sonda de reabastecimiento en vuelo en 1997 Y misiles BVR Derby en el año 2003 Como podemos ver el F-5 chileno es un gran avión Pero con ya 42 años de servicio Su reemplazo se hace inevitable De hecho ya para el 2015 se pensaba en su sustitución Pero por problemas financieros no se pudo llevar a cabo Ante esto recibieron un trabajo estructural en 2016 Por parte de la empresa Kerstrom Defense Alargando así su vida Ante esto nos debemos preguntar ¿Cuáles serán las opciones para reemplazar a tal noble máquina? Estas opciones son las que comenzaremos a ver a continuación La primera de ellas es adquirir más F-16 Hay que recordar que desde el 2005 Kiel ha ido homologando su aviación de combate A este modelo norteamericano En la actualidad la versión más avanzada del F-16 Es el Block 70 Con un radar APG-80 de tecnología AESA Lo que daría una gran capacidad a la F-16 El inconveniente de esta opción Es que hace tiempo ya se ha venido diciendo Que se cerrará la producción de este cazabombardero Ante esto también está la opción de adquirir unidades usadas Del Block 40 o 50 Lo que además servirían para complementar a las 10 unidades del Grupo 3 Lo difícil de esta opción es buscar unidades que se encuentren en buen estado Tomando en consideración que las unidades norteamericanas tienen mucha carga a cuentas Ya que han sido ampliamente usados en los conflictos que ha entablado este país en los últimos 30 años Otra opción son los Gripen NG Como los que actualmente se están fabricando para Brasil Es un excelente cazabombardero de origen sueco Con una baja firma de radar Que le da cierto nivel de furtividad Posee una cabina totalmente digitalizada Bajando así la carga de trabajo de los pilotos Modernos sistemas de armas Además de un radar AESA El inconveniente de este avión Es que ya en el pasado El Gripen fue desechado como opción por la FACH Habría que ver si esta nueva versión más moderna Sería de su interés Otra opción son los Eurofighter De los que se sabe siempre han sido del agrado de la FACH Es un excelente cazabombardero Cuyas versiones más modernas incorporan radares CAESA De tecnología ESA Misiles BVR Meteor Entre otras mejoras El problema de esta opción Es su elevado coste de adquisición y operación Finalmente Una opción que se ha oído en el último tiempo Son los F-35A Lightning II Avión con tecnología Steel Sucesor del F-16 en Estados Unidos Incorpora lo más moderno del arsenal estadounidense Entre ellos El moderno radar APG-81 Una opción más que apetecible Para cualquier fuerza aérea Más aún si es usuaria del F-16 Es sabido el interés de la FACH Por este cazabombardero Recientemente ha sido mostrado En la Feria Internacional del Aireo y del Espacio FIDADE 2018 Y se supo que se quedó unos días más Para poder mostrar sus capacidades A los mandos de la FACH Si bien es cierto Su costo de adquisición es alto Daría al país capacidades Que difícilmente puedan ser igualadas Por sus países vecinos Además incorporaría de lleno A la Fuerza Aérea En la quinta generación De aviones de combate Proyectándose así La operación de estos cazabombarderos Por al menos 30 años más Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Sobre las opciones de reemplazo del F-5 No olviden darle like Y suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Esto es todo de mi parte Y como siempre Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal!